Hola Hola Chido ¿Qué misión lleva? ¿Qué misión lleva? Me meto ¿Qué misión lleva? La clave está adentro Pero está traumada Está traumada Voy a ir por pago Allá está un susto mire Ya veo otro dibujo ¿Vale? Dile ¿Usted va a estar tranquilo? Aquí voy a quedar No sé qué se puede Perdón No sé muy bien No sé No sé No sé No sé ¡Hala, no! No sé No sé No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.